Llegaste justo a tiempo y tiernamente te acercaste Paciente me esperabas para entonces conquistarme La puerta de mi corazón, nunca la forzaste De pronto tu perdón como un regalo me lo diste Aunque no merecía tu amistad, me la ofreciste A casa me trajiste y a tu cruz, tú me volviste Oh no, oh no Y solo tuve que decirte que así Para vivir siempre a tu lado y ser feliz Solo tuve que decirte que así Al ofrecerme de tu amor y de tu gracia Solo dije que así Y solo tuve que decirte que así Para vivir siempre a tu lado y ser feliz Yo solo tuve que decirte que así Al ofrecerme de tu amor y de tu gracia Solo dije que así Ay, de pronto tu perdón como un regalo me lo diste Aunque no merecía que así Aunque no merecía tu amistad, me la ofreciste A casa me trajiste y a tu cruz, tú me volviste Oh no, oh no, oh no Y solo tuve que decirte que así Para vivir siempre a tu amistad, me la ofrecerme de tu amor y de tu gracia Solo dije que así Solo dije que así Solo tuve que decirte que así Solo tuve que decirte que así Para vivir siempre a tu lado y ser feliz Para vivir siempre a tu amistad, me la ofreciste Yo solo tuve que decirte que así Al ofrecerme de tu amor y de tu gracia Solo dije que así Y solo tuve que decirte que así Para vivir siempre a tu amistad, me la ofreciste Para vivir siempre a tu lado y ser feliz Yo solo tuve que decirte que así Al ofrecerme de tu amor y de tu gracia Solo dije que así Al ofrecerme de tu amor y de tu gracia Solo dije que así Y tú Al ofrecerme de tu amor y de tu gracia Solo dije que así La tribu